Hacer puré de calabaza en casa es de las actividades que más adoro para celebrar la época más bonita de todas, que es otoño. Es muy fácil, simplemente hay que cortarlas por la mitad, les quitas las semillas, guarden esas semillas porque las vamos a tostar en un video siguiente. Hay que quitar el tallito de las calabazas, les untamos un poquillo de aceite, nada más, y van para el horno. Cuando ya están bien suavecitas, bien tiernitas, quiere decir que ya están listas, y simplemente dejamos enfriar y las hacemos puré.